¿Cómo lo voy a sonrojarme tantos años después? ¿Cómo decirte, vida mía, que cada día te añoro, que tengo el olor y el color de tu ojo grabado a fuego en mi mente? Hace más de veinte años que salí con una maleta llena de ilusiones y vuelvo ahora, con ellas y la esperanza intacta, pero con más golpes en el alma, muchos desengaños y miles de decepciones. ¿Cómo decirte que desespero cuando no te veo y, si te veo, al poco casi te odio porque no te me entregas como yo, iluso de mí, quisieras? ¿Qué difícil que te insinúen que eres de otras cuando uno está tuyo? ¿Cómo no ser tuyo si has sido pañuelo de mi llanto, si en tus entrañas duermen mis ilusiones pasadas y las vidas vividas de los que me trajeron hasta ti? ¿Tú qué has visto pasar los años por mí sin perder un atipo de tu lozanía? ¿Tú, íbera, cartaginesa, que has enamorado a reyes y príncipes, que por ti, púnica y romana, me vieron los vientos conquistadores y poetas, que por tus venas corre la sangre de plomo y plata de mi pueblo, de los míos que, querida, son los tuyos? Dios mío de mi vida, glosarte yo, un pobre extranjero en su tierra. Y hablar de tus días grandes, esos en los que te pones más guapa que nunca, en los que, en esas mañanas de un intenso azul, hasta se te atipa una sonrisa en las calles y se te sonroja el rostro al calor del sol, de esta recién estrenada primavera. Vengo a darme a ti, hoy que te tengo para mí solo un gatito. A ti, que eres cuno de mi ser, a ti, que me viste a aprender a ser lo que soy, a ti, que me hiciste cristián y cofrade al amparo de tu falda. Tengo que confesarte, vida mía, que jamás, por lejos que vayas, por lejos que estés, dejaré de creerte. Gracias por este día, gracias por hacerme sentir de nuevo que soy uno de los tuyos. Gloria a ti, Linares, por los siglos de los siglos. Excelentísimo señor alcalde de la Ciudad Linares, don Juan Fernández, reverendo señor conciliario de la agrupación de hermandades y cofradías de Linares, don Sebastián Pedregoso, señora presidenta de la agrupación de cofradías de Linares, doña Maricrobio Hurtado, junta de gobierno de la agrupación de cofradías, hermanos mayores y junta de gobierno de las hermandades de Linares, autoridades, amigos, dinarenses y cofrades todos. No quisiera empezar sin devolver el cariño y el afecto de mi presentador, don Manuel Martínez Almedo, al que podría definir con muchísimos adjetivos. Excelente cristiano cofrade, buen padre, gran persona y soberbio profesional, pero todos ellos no valdrían para nada si no se reunieran en la calidad humana que le atesora. Eres un señor, Manuel. Gracias por tus palabras y gracias al señor del pendimiento por cruzarnos el camino en las aulas de nuestro querido y añolado Colegio Salesiano San Agustín. Los hermanos, a veces, no son solo de sangre. Para mí, para mi casa, tú y los tuyos, seréis y sois uno de la familia por siempre. Llegó nuestra época, nuestros días mejores. Aquellos con los que soñamos durante todo el año cuando nos retiramos al merecido descanso o cuando comentamos aquel momento glorioso y maravilloso de Semanas Santas pasadas. Desde hace días, cruzan las calles parihuelas, los cofrades se aprestan a los preparativos, se planchan túnicas que cuelgan ya de los armarios de las casas, las bandas apuran su último ensayo, se limpian frenéticamente en seres y las flores, ya despuntan para el cometido divino de adornar los pasos que llevarán a Dios y a su Santísima Madre a las calles de la ciudad. Todo, absolutamente todo, apunta a lo que hoy comienza. Hoy es el día de la terribilidad cofrade, aquello que inventara el genio del arte, mi canal Zimbón Alotti. Esa fuerza contenida, ese silencio expectante, ese momento de calma antes de que todo empiece. Hoy es el día de la tensa y maravillosa espera en la que nuestra mente viaja por nuestros anhelos e imagina lo que será real en apenas 48 horas cuando Dios se abalance sobre nosotros a lomos de un borrico, presto a su cena postrera antes de rezar en el mismo huerto donde será prendido y llevado a ser juzgado ante el Sanedrín y será condenado a muerte en cruz y a flagelación con toda la verdad que Linares le imprime a todo lo que hace. Será cuando nuestra alma explote de gozo o se aflija al ver a Jesús muerto y agonizante para de nuevo, a los tres días, conocer que no hay más verdad absoluta que la salvación por medio de la resurrección. Pero, ¿qué es la Semana Santa? Seguro que cada uno de nosotros se ha hecho esa pregunta millones de veces y se ha contestado infinidad de cosas y no dudaría en explicar que la Semana Santa es una de las fiestas y tradiciones más señales de nuestra ciudad. En ese momento, en el que se nos llena el pecho al hablar de lo nuestro, en ese instante, en el que recordamos lo que somos, lo que fuimos, anhelamos lo que queremos ser y nos sentimos plenos al hablar de algo tan nuestro como es la Semana Santa. La representación estética de la Semana Santa andaluza es muy particular, cambia según el sitio en el que nos encontremos, aunque tenga muchas connotaciones comunes, y explicar a alguien de fuera que forma parte de nosotros mismos, que representa lo que somos, lo que sentimos, cómo entiende el pueblo la fe en Dios y su Santísima Madre, es cuando menos extraño y a veces harto difícil, porque significa hablar de aquello que nos corre por las venas, de nuestra esencia misma, de aquello que se ha fraguado en nuestro interior durante siglos y siglos. No hay que dudar de lo pintó eco, al menos, que resulta en unas filas de penitentes, como tuvimos que explicarle a una asustadísima chica americana al entrar con nosotros una noche en el querido y recordado primera de palio. Al entrar, se dio de bruces prácticamente con una fotografía de un nazareno de blanco de San Gonzalo, a la Sevilla, inmediatamente el sentrante del miedo invadió su agradable rostro y tapándose la boca, aterrada, musitaba «Cucuclan, cucuclan». Habíamos entrado eso sí a una hora, algo tardía, y el ambiente cofrade con incienso, luces bajas, ya me entiendes, asustaba a la muchacha, a la que tuvimos de tranquilizar y explicarle que lo que veía no era más que la materialización en la calle del ensayo de costaleros que antes había estado disfrutando. Y que nada tenía que ver con las prácticas racistas de los encapuchados y blancos de su lugar de origen. Pasó un mal rato la muchacha, pero lo comprendió y se quedó con nosotros más tiempo. Como les decía, es pintoresco cuando menos un tramo de nazareno, un paso, un trono, con música o sin ella, una flor, un pliegue, una acera colocada de una u otra forma, su color, todo un mundo inmenso de detalles y diferencias que hacen de esta forma de entender la fe, la vida, al fin y al cabo, muy particular. ¿Por qué no nos engañemos? Todo esto tiene una explicación. Y si quieren, es curioso el antagonismo de nuestra celebración que está a punto de comenzar. Parece una locura cuando a alguien se le indica con la fuerza de nuestra convicción que nosotros celebramos la pasión y muerte de nuestro Salvador. Esta circunstancia ha sorprendido a todos los no creyentes que de antiguo pensaban que éramos una religión de muerte incluso en el Imperio Romano a los cristianos se les acusó de canibalismo e insectos al no comprender el hecho de la celebración eucarística y el tratamiento muy repetido hoy en nuestras hermandades de hermanos de unos a otros. Sin embargo, nuestra religión es una religión de vida. La celebración no tendría sentido, la Semana Santa no tendría sentido. Si no hubiese ocurrido el milagro del poder de Dios la resurrección de Jesús entre los muertos tras descender tres días a los infiernos como reza nuestro credo para volver a salvarnos a todos Él dio su vida terrenal por nosotros para salvarnos para siempre. ¿Hay algo oscuro más lleno de amor que entregarse con los demás? Esa es probablemente la mayor enseñanza que nos recuerda cada año nuestro Cristo ese al que uno mira a los ojos y se le derrumba el alma a los pies eso es finalmente lo que debe quedarnos porque la semana que viene cuando todo esto acabe debemos ser mejores haber crecido a Dios en la fe y en la seguridad de que la entrega de su hijo amado no fue en vano y porque hablamos de vida de la que Dios nos regala cada día nosotros los cofrades somos los primeros que tenemos que defenderla en cualquiera de sus manifestaciones debemos ser seguros y plantarnos como recios postes ante las injusticias humanas que vemos a diario ante el terrorismo que hoy día sigue matando en nombre de un Dios al que ni conoce ni respeta el asesinato de inocentes que es el aborto o los terribles sucesos como el del pequeño Gabriel que desde hace unos días nos hace cuestionarnos si existe la bondad en la razón humana vivimos en una sociedad acomodada en la pertenencia en el egoísmo en la competencia en el ser más que los demás el mal parece que se ha instalado entre nosotros y nos hace que relajemos el alma ese Cristo al que paseamos sobre nuestro hombro o acompañamos vestido de nazareno o mantilla supo oponerse a todo lo que ya hace más de dos mil años emponzoñaba a la humanidad y desde entonces nos dijo que amar al prójimo era nuestro deber amarlo como a nosotros mismos conociendo el fondo pecador del hombre al que salvaba y se rebeló contra un mundo injusto y con fuerza gritó a los cuatro vientos el mandato del Padre predicó entonces un mundo en el que ni siquiera hoy creemos en el que la paz la concordia y el tratarnos como lo que somos hermanos de una misma madre María gobernaban el sexo de los hombres y por ello por nosotros fue preso juzgado con nocturnidad y alevosía condenado ante un pueblo que loco de furia clamaba la sangre del inocente frente a un simple mortal al que también perdonó como perdonó al buen ladrón y a la prostituta y a los pecadores que con él se cruzaron allí y se cruzan hoy en nuestro camino si algo nos trajo Dios con su hijo amado fue la misericordia el perdón con mayúscula y nosotros los cofrades seguidores de Jesús tenemos que ser valientes comprometidos con nuestra sociedad seguir a Jesús hasta el infinito porque él es el infinito él es la luz del mundo él es esa poderosa columna sobre la que sustentarnos el salvavidas es la tormenta el motor de nuestra vida él y solo él nos puede traer lo que perseguimos durante toda nuestra vida de que un día seguro nos dará el consuelo y la vida eterna por los siglos de los siglos nosotros los cofrades debemos ser el baluarte de esa almada de amor que es el Dios en su hijo Jesucristo y no tener miedo porque él siempre camina a nuestro lado digamos alto y fuerte a los cuatro vientos que creemos en Dios en Jesús y en María y más en una sociedad que nos aparta que nos trata como leprosos en la que se banaliza todo y en la que todo prima sobre todo prima lo estético el tanto tiene estantuales las apariencias nadie dijo que fuera fácil ser del Señor como para él no fue fácil ser de nosotros hace más de dos mil años ese es el Cristo que camina por las calles de Linares ese sin duda es al Cristo que le reza a mi pueblo en primavera desde una mañana clara de Ramos al que recibe como un chiquillo cena con él en la tarde del domingo el lunes reza a su lado y acepta el cáliz del padre sufre con él escarnio y burla en la noche silenciosa del martes lo ve muerto en la cruz y Linares se vuelve cirene en la madrugada de Andalucía cuando desde San Francisco carga con su cruz para la hora nona espirar con él en una calle del Marqué que un viernes al año se vuelve Golgota y lo desciende de la cruz en el barrio de Belén y lo entierra de nuevo en San Francisco en ese sepulcro nuevo que Linares como José de Arimatea le entrega al Señor y desde donde acompaña a su madre sola para tres días tan solo tres días después al amparo de un barrio minero ver de nuevo la luz y la gloria eterna de Cristo en el domingo en el que Él resucitará entre nuestros ojos y su madre sonreirá de nuevo en el hermoso amor que nos tiene todo absolutamente todo se habrá consumado todo en ese justo momento en el que las puertas de Santa Bárbara se cierren será cuando todo la vida comience eso querido y solo eso en nuestra Semana Santa dar testimonio de fe y de Dios ser apóstoles de su obra y mostrar al mundo que somos hijos suyos si le preguntáramos a cada uno de los presentes que es para ellos la Semana Santa la respuesta sería muy variada y sorprendente y es que la Semana Santa forma parte de nosotros desde siempre la llevamos instalada en nuestro ADN desde que nacemos forma parte de nuestro acervo cultural es pronunciar esas dos palabras mágicas Semana Santa y nuestro cerebro nos atiborra de recuerdos vivencias olores personas todos tenemos cada año la sensación del ayer la Semana Santa es de año en año pero en el momento en el que vemos la primera cofradía en la calle parece que ayer se recogió la última y hoy volvemos a encontrarnos con las personas de siempre hay abrazos que esperan un año repetirse pero que no serían lo que somos si no se produjeran buscamos incansablemente como un tesoro escondido los momentos queriendo revivir aquel día único aquel momento de comunión con Dios en el que se nos erizó el bello al oír un solo al escuchar una saeta al sentir nuestro ese momento puede que la vida del cofrade sea esa la de buscar intensamente el momento perfecto que se da todos lo sabemos en contadas ocasiones pero que nos llena el alma al derramárselos las lágrimas de amor por Cristo y su Santísima Madre sin saber que no depende de nosotros sino de Dios mismo en encontrar el momento en el que estemos preparados para otra vez sentirlo tan cerca la Semana Santa es la vida en una semana todo empieza y acaba en ocho días y sabiendo que va a terminar intentamos exprimirla al máximo llegando al último día que es el primero con esa sensación de que siempre podíamos haber visto este o aquel paso en el sitio que no lo vimos que nos perdimos esa marcha en otro lugar la primera y principal enseñanza de Dios en Semana Santa es esa lo efímero de la vida pero deberíamos aprovechar la enseñanza para vivirla nuestra con la intensidad que vivimos esa semana son días de desbordar el sentimiento de la gracia absoluta y plena de Dios en la calle quizás por eso dure una semana porque no hay corazón ni alma que resista el cúmulo de sentimientos que se agolpan en nosotros de domingo a domingo porque señores la Semana Santa es la única semana del año que dura ocho días así de grande esto el cofrade tiene un sitio reservado en su corazón y en su mente para los recuerdos de estos días donde lo efímero toma las riendas de nuestra vida donde todo gira en torno a lo que pasa en la calle con Dios y su Santa Madre díganme entonces si al finalizar todo no tienen que ponerse por ejemplo al día de las noticias del mundo todo se paraliza para el cofrade no necesita uno más que la información de su itinerario en el bolsillo el saber que tocará la banda en tal o cual esquina o donde ver la hermandad de turno esos recuerdos los de este servidor de ustedes salen ahora a la luz en forma de este humilde pregón con el que tengo el honor inigualable de dar el pistoletazo de salida a la semana de mi vida la semana en torno a la que gira mi persona casi desde que tengo uso de razón oye esa chicotá que todo el mundo mira con lupa o la marcha que se escucha con el metrónomo en la mano el encaje risado el varal que se mete al son la flor que se escudriña a ver si está bien puesta hoy descansa sobre mi cerviz el beso de toda la semana santa linarense la que me conoció de niño la que me acompañó a lo largo de mi adolescencia y la que hoy como hombre admiro quiero y respeto me presento ante ti linare a pecho descubierto buscando la inspiración en tu calle en tu gente en esas miradas que veíamos hace casi 40 días al paso del señor de la penitencia en la tarde noche de su viacruci no tengo más armas que mi humilde pluma y papel y el alma vertida en ello como si mi sangre fuera la tinta que escribe este pregón a eso vengo a darme a ti linare a vaciar mi alma entera porque tú has hecho de mí lo que soy y tu semana santa que es la mía bien merece el alma de tu humilde cofrade la distancia nos hace siempre ver las cosas de otra forma de esa forma en la que el capataz viejo miraba los pasos venirse de lejos en la tarde de la isla de marzo a la caída del sol entornado a los ojos encarando el reto y finalmente siendo honrado sucumbía ante la maravilla de ver al hijo de Dios hecho hombre o a su santísima madre caminar bendiciendo las calles con las que pasan no soy señor más que un instrumento tuyo dame la fuerza para hablar de ti y de los míos que atrevimiento decirles a ellos que te conocen seguro mejor que yo lo que es tu semana santa tus días aquellos que desde hace más de dos mil años celebramos generaciones y generaciones de cristianos y que mi tierra señor lo hace con esa maravillosa forma de entenderte Linares pregona tu muerte salvadora al son del viento de las capas de una banda de cabecera eleva un lamento con sus trompeteros o acuna el llanto de tu bendita madre al son del palio con un salero que mueven tus hijos benditos que manera más hermosa de redimir al mundo les propongo un viaje una ruta por lo más repóndito de lo que somos por ese momento inolvidable que se grabó a fuego en nuestro ser un viaje al lugar de nuestro interior que nos diga lo que somos ¿de dónde venimos? cuando me senté delante del abismo del folio blanco me hice la primera pregunta que les planteo ¿por qué soy cofrade? ¡ay señor! ¿por qué? no son pocas las personas que nos quieren y nos han hecho esa pregunta cuando en muchas ocasiones nos hayan visto pasarlo mal o renegar incluso de la hermandad ¿por qué soy cofrade? ¿qué mueve mi alma a seguir esta locura bendita locura año tras año? y entonces vienen a la mente aquellos recuerdos de la niñez mi casa no era cofrade sin cristiana y mucho y en el amor a Cristo y la Virgen Santísima se nos crió siempre siempre me gustó la Semana Santa de pequeño ansiaba que llegaran esos días y el Domingo de Ramos para estrenar ropa ya saben el que lo estrena el Domingo de Ramos se le han de caer los pies y las manos y obviamente a ningún niño le gusta que se le caigan las manos vestidos pues de estreno íbamos a la calle a ver cofradías que serían casi todas las tronos aquellos a ruedas con los penitentes con aquellas palmatorias enlazadas en esas cuerdas la explosión de color era impresionante del rojo de la mañana del Domingo de Ramos pasábamos al dorado de la tarde o al verde olivo del lunes pasaban el martes y el miércoles prácticamente inéditos exceptuando el Viacruci llegaba entonces el jueves santo un día festivo de cofradías consoleras y aquellos aires nuevos de occidente el señor de Linares era obligado de ver por la mañana del viernes igual que la aspiración ya por la tarde veía el desalimiento y acabábamos la jornada con la cofradía de papá el santo entierro en la que salía de joven pero cosas de la vida de la que se desvinculó todo acababa como un suspiro llegaba el día festivo de la resurrección ese día que nos dejaba ese rebusto nostálgico de que todo había pasado demasiado rápido y que faltaba mucho para la siguiente vez siempre digo que Dios nos elige para algo y nos pone en nuestro camino lo que necesitamos para llegar al destino aunque a veces no lo veamos y a mí me trajo a mi amigo Manuel compañero de colegio y amigo de esos que se ponen con mayúsculas y con los que uno ha pasado y pasan muchas vicisitudes en la vida buenas y a veces no tan buenas Manuel es cofrade de los de casa de los de siempre jartibles desde chiquitito él tenía una colección impresionante de estampas de semana santa de muchos lugares y pasábamos muchísimas tardes con un juego que consistía en sacar una foto y que el compañero de enfrente adivinara de que Cristo o de que Virgen se trataba habíamos inventado el trivia cofrade sin saberlo no es que en la vida entre esas estampas había alguna del Cristo de las cinco llagas de Sevilla y un servidor la verdad es que no sabré nunca por qué era la primera que identificaba años después he tenido el honor de ser su costalero algo que durante los once años que no fui siempre me venía a la mente al metrán en ese paso mi semana santa de adolescente cambió al conocerla con los amigos cofrades todos y con el comienzo preadolescente de la participación en la vida de mi hermandad no solo el jueves santo sino como monaguillo en los cultos del Señor y de la Virgen ayudando a los montajes y limpiezas saliendo de Nazareno tapado ya con diez años ferias cruces hacer lo que se dice vida de hermandad disfrutaba de esa pequeña libertad que te dan las hermandades decir en casa que va a la hermandad es una tranquilidad para los padres y allí en las hermandades se respira un ambiente de familiaridad que a la educación de los jóvenes les viene muy bien por eso debemos regar a la juventud con el cariño y también con la exigencia con el aprendizaje no solo del oficio propio del cofrade sino en los valores cristianos que se nos supone y que los que nos sucederán deben llevar grabado a fuego en sus almas tanto el amor a sus titulares como el respeto a otras hermandades así como también la capacidad de entrega y servicio a la comunidad que es una hermandad sin tener por qué esperar nada a cambio y así de jóvenes íbamos a ver cada cofradía dos o tres veces cada una o más venía al estreno de la semana con la barriquilla esa cofradía en la que ya es de mayores volvemos a ser niños a estrenar ilusiones a estrenar en definitiva la alegría de la semana santa o la impresión que nos creaba la visión apaisada de la cena de Dios que don Víctor de los Ríos le regaló a Linares y a la que don Guillermo francoso puso el colofón de oro con el trono que más que trono es el altar para el cenáculo divino donde siempre se habla de paz llegábamos al lunes santo la tarde se volvía cofrada al máximo la lonja de Santa María se llenaba de gente y hacíamos verdaderas maravillas para subirnos a la rampa de la santa cena que había quedado puesta y utilizarla como improvisada tribuna el espectacular andar del señor impresionaba mucho pero nos mantenía en tensión la forma aquella de salir la Virgen de Gracia a golpe de riñón le decían aquella tarde era una tarde cofrada por excelencia en la que también tuve el honor de participar en aquel lejano recuerdo del primer año de aquella banda de la oración que salió sus con tambores y vestidos de penitente sin capa en la semana santa del año 92 otro de los grandes recuerdos que me acompañan que tiene el señor de la oración que nos sobrecoge tanto es la entrega misma es el momento en el que él Dios hecho hombre acepta el martillo acepta su destino humano acepta el sacrificio cuánto tenemos que aprender de ti señor a ser íntegros en la oración al padre en esa confianza ciega en Dios para asumir lo que él nos manda con fuerza y valentía pero con resignación si es necesario que difícil es señor aceptar la enfermedad o la muerte de un ser querido o rezarte más que para pedir para darte las gracias danos señor la fe porque con fe entrelazadas las manos porque sin eso sin la oración al padre misericordioso nada nos queda y en martes ahora que mis martes santos son tan distintos en los que siento la valentía de mi Cristo ante a nada y me pierdo en la mirada de la Virgen del Dulce Nombre en una de las miradas de las plazas más hermosas del mundo San Lorenzo ahora recuerdo con muchísima alegría aquellos primeros martes santos en los que la queridísima hermandad de la Vera Cruz hacía su estación de penitencia estrenábamos el silencio en la Semana Santa de Linar desde San Agustín a los sones de nada solo el crepitar de los cirios de Nazarenos en silencio que nos deja hoy nuestro corazón al paso de Dios sedente pensativo mostrando una de las cualidades maravillosas de Dios la humildad frente siempre a la soberbia infinita del hombre Dios acepta su sacrificio y es coronado por la burla de espinas y su cetro es una caña y viene a vernos con su racheo díganme si no se oye el suspiro jadeante de la madre de la salud que va detrás de su hijo ¿en qué piensas Señor? apesadumbrado en tu trono de piedra cabizbajo triste la mirada perdida al suelo ¿qué tienes Señor que no somos capaces de borrar esa onda pena? silencio por Dios silencio que calle la noche y se escuche el silencio porque en el silencio es cuando el alma nos habla cuando nos miramos dentro cuando realmente somos quienes somos cuando Dios nos habla en linares a través del silencio se escucha el muñidor se oye arder la acera a lo lejos viene Él expuesto solo magullado semidesnudo en toda su humildad y en toda su grandeza habla Señor dime Señor cómo puedo seguirte dime Dios mío qué quieres de nosotros pasa Dios como un suspiro todo vuelve a callar pasa Dios en su humildad unos años después al abrigo de unos jóvenes locos y cofrades muy cofrades dio la luz una hermandad joven y sencilla que trajo recuerdos antiguos de túnica romana y las siete palabras de Cristo en la cruz he tenido el enorme privilegio de ser los ojos de tus costareos en la calle y he visto Señor cómo te mira la gente cómo acaricia tu cruz al pasar por un balcón implorando solo tú sabes que consuelo y he visto un barrio y un pueblo entero seguir los pasos de tu buena muerte y acompañarte como María y San Juan en el Calvario consolarte y recoger tu sangre como si fuera la suya porque es la que tú Dios mío de Cantarrana derramaste por nosotros hace más de dos mil años y sigue haciéndolo cada día hasta que el mundo sea mundo ella es una señora de Linares de barrio de las de toda la vida en su rostro descansa décadas de la ciudad es de familia minera y sufrió la ausencia de su padre desde jovencita él su padre no era mucho de misa a los hombres rudos que ganaban el pan de sus familias en las extrañas de la tierra eran más de otra cosa casi de dar de comer de milagro a la prole de mocita conoció a su novio con el que pronto casaría y Dios les dio tres bendiciones dos niños y una niña la mina hacía tiempo que no daba de comer a Linares pero la fábrica de metalúrgias Ana había sustituido la forma de ganarse el pan así se llamaba la niña Ana como la madre de la Virgen lo de los 70 fue muy duro pero salieron adelante y con mucho esfuerzo le dieron a su hijo lo que ellos no habían podido tener estudio pasó el tiempo y la gloria la bonanza económica se fue y la ciudad entró en declive ve ahora pasar los días al sol eso sí preparada para luchar por su futuro la situación es bastante difícil ella se levanta y hace café por la mañana en torno a la cocina se reúnen todos menos la nena que se casó y se marchó fuera pero allí están ellos su marido jubilado y su hijo sin trabajo cruza cada día la carretera camino de la plaza de Abasto que siempre ha sido el corazón de la ciudad para comprarlo del día poco porque no hay mucho pero todos los días logra sacar algo digno para casa aunque a veces haya tenido que recurrir a la caridad eso sí a escondida que la gente muy mala está deseando verla una pasarlo mal para cuchichear la espalda vuelve a casa despacio pensando con sus bolsas de plástico lastrando su caminar piensa que ella siempre le ha dado la cara a la vida pero esta parece empeñarse en ponérselo cada vez más difícil está cansada de ver la desesperación en la cara de su hijo y con la pensión de su marido poco más puede nacer pasa como todos los días por la puerta está abierta entra y en el centro de todo está él suspendido en la grúa abierto los brazos para coger las penas de su barrio al que consuela piensa me voy a sentar aquí un ratito que se respira para está está prácticamente sola e inmediatamente empieza a hablar con él ay señor dime por qué pasan estas cosas y así desgranando su pena frente al señor pasa un buen rato y recuerda cuando hace más de un lustro llegó ese Cristo nuevo al barrio qué bonito qué impresión esa muerte dulce sostenida casi levitante en la cruz serena fuerte vigorosa parece darle fuerzas para continuar para luchar y recoger sus anhelos en esos brazos abiertos a la vida que son los de la buena muerte siente la necesidad de acompañarlo desde siempre y no ha fallado a la cita como no falla a su pequeño rato de consuelo cada día al volver de la plaza con las bolsas ahí en el suelo ha pasado el tiempo y parece que la cosa se endereza pero ella no falta su cita a diario con el señor ni deja de acompañarlo cuando va a visitar al centro de la ciudad un servidor de ustedes ha tenido el inmenso honor de ver con su ojo la fe en zapatillas de paño esa fe silenciosa que no pide nada pero que lo da todo a la entrega de cualquier promesa que se pone detrás del Dios de la buena muerte y lo acompaña en su caminar mientras haya una sola persona una que sea capaz de tener esa fe pura y limpia en nuestros titulares merecerá la pena sacar las cofradías a la calle porque es por estas cosas por las que Dios sale a la calle el miércoles en Linares también reza en silencio tras un Cristo sin paso ni flores ni velas a la luz de antorcha sale un pueblo penitente enriada de rezo sincero y pleno la vida siguió su inesorable camino el tiempo ese monstruo al que nadie vence iba llenando nuestros días de ilusiones y esperanzas el mundo de abajo ya había sembrado ese dulce y bendito veneno en muchos de nosotros y pudimos experimentar aquello que tanto ansiaba nuestros capataces mi maestro Andrés Gámez y nuestro querido y añorado Andrés Caparrón alimentaron la llama costalera y aquí seguimos mucho en la brecha la primera vez que yo me metí en ese barcazo un lejano mes de enero del año 96 recuerdo la frase de un costalero al que le tengo mucho cariño y con el cuyo sobrino he sacado la cofradía este año niño aquí se viene a apretar o a casa imagínense la impresión de un chaval que tiene cuando le cuentan eso pero quedó grabado en mi para siempre ese veneno del que le hablo lo hizo ir a la cuna de todo esto que le pesa que le pese Sevilla pues Sevilla como sabe es también mi semana santa cierto que a la ciudad de Velázquez de Murillo le debo mucho pero nunca he perdido el norte de cual era mi casa a la que vuelvo cada año a saborear la parte que puedo de semana santa a ver su calle a escuchar a su gente a vivir en ella esa forma tan búlgara tan de verdad tan cercana y popular de entender y consolar la muerte del salvador y acompañar a su indita madre aunque no pueda verla mi hermandad de hermanas de día me parecen fundamentales e indispensables en nuestra semana santa ¿qué sería de nosotros si no fuéramos año tras año rescatados por ese Dios egriguido y valiente ante la muerte que es el Señor del rescate? ¿o podríamos soportar la vida sin rezar ante la Virgen de los Dolores? ¿seríamos capaces de entender el sacrificio de Cristo sin esa rotundidad corpórea que es el Señor de la columna que el genio de San Roque Luis Ortega Rú al que la historia le debe un reconocimiento ideara para Linares? ¿o cómo podríamos saber acompañar el dolor de María si no lo aprendiéramos del discípulo amado sobre el palio de la Virgen de la Amargura mientras la consuelan con sus cantos esos ángeles en la tierra que son las hermanitas de la cruz? para mí el Jueves Santo es uno de los días más especiales de la semana con todo mi respeto y esto es porque como saben las tres hermandades coinciden en horario prácticamente en la calle esto crea un caldo de cultivo de gente yendo de un lado a otro a ver cofre durante la tarde si bien se disfruta el día desde primera hora la ciudad tiene otra cara el bullicio y el trajín desde por la mañana anteceden a lo que Linares va a vivir preparándose para su noche más larga y mejor la tarde noche del Jueves Santo es ese día de la semana santa plena en la que todo está llegando a su cenet en la que Linares late al sol de un tambor y una mecía de palo entre estas cuatro paredes el tiempo pesa sobre los hombros como un yugo parece más largo todo es muy relativo y se echa de menos hasta el aire fresco de la mañana hace bastante que está aquí y todo por una tontería si su madre lo viera si se lo decía de pequeño dime con quien anda y anduvo con quien no debía todo empezó con una cosa pequeña fácil como el dinero que venía fácil la vida era fácil dinero fiestas mujeres un día apareció ella y sentó la cabeza solo un poco eso sí le preparó una boda de reina todo iba cada vez a más un poco de aquí otro de allí hasta que lo cazaron el juez sentenció lo obvio y aquí está desde entonces casi no conoce a su hijo cuando su madre murió él estaba incomunicado por aquel entonces era más importante el tabaco casi que cualquier otra cosa hace tiempo un día aburrido habló con el cura de la cárcel y empezó a conocer a un reo como él con la diferencia de que a este lo mataron hace dos mil años siendo inocente sin hacer nada pero además perdonó a todos a todos a sus carceleros a los verdugos incluso a los ladrones que mataron a su lado la vida de este hombre lo había enganchado quería saber más nada tenía que ver con el dios vengativo que le habían enseñado de pequeño que castigaba y expulsaba del paraíso a aquellos que no hacían el bien este era un dios con una cara nueva justo y misericordioso un señor que se rige por el amor y el perdón pero ¿qué está diciendo? perdonar tener más cerca a mis enemigos que a mis amigos ¿qué locura es esta? hace unos días le llamaron por teléfono gracias a la intercesión de una hermandad de Semana Santa de Linares en Jaén había sido indultada inmediatamente vino a su mente vete tus pecados te son perdonados estaba viviendo en sus carnes la misericordia de la que tanto había escuchado hablar Dios mío ¿qué iba a hacer? está nervioso lleva varios días sin dormir sigue rondando en la cabeza la pregunta ¿por qué yo? hay otro señor que lo merecen más hay otro que necesita que estar fuera minutos de nacer pero hoy este año él es el elegido volverá a ver a los suyos que han vuelto a su vez a querer verle resucitará a su familia como el señor lo hizo a la vida llega el día va temprano a la basílica escoltado casi no hay nadie y allí está él sobre su paso en esto inmenso su amor manos atadas sobre el pecho es un preso como él pero su gesto es otro el de saberse Dios lo mira desde la talalla de su paso y le atraviesa como un cuchillo el alma para sacar lo mejor de él el compromiso es firme y la oportunidad es sincera yo de nuevo moriré por ti dos mil años después para salvarte la vida tan solo deberás seguirme ama a tus hermanos ten misericordia y sé por fin un hombre de gran corazón han pasado los años él sigue recogiendo miradas por el barrio antiguo de la ciudad pero en la misma esquina de cada alma lo espera con los brazos cruzados sobre el pecho llega Dios llega él de nuevo rescatando armas llega el señor del rescate pero el jueves para mí huele a cuentas de un rosario que nunca acaba el jueves en casa es un día especial el día más especial del año muchas veces me han preguntado cómo es para mí un jueves santo es un día hermoso y difícil a la vez duermo poco muy poco y al amanecer voy corriendo hacia la ventana comienza el rito de todos los años arreglarte con tus mejores galas e ir a la iglesia al encuentro con tus hermanos con los años uno disfruta mucho del paseo hasta llegar ves como hierve la puerta de personas que acuden a ver al señor y a la virgen a presentar sus respetos y a desvelar ese bello secreto en forma de pasos preparados para la salida es un día pleno y tras la visita de rigor vuelves a casa a intentar comer algo de esquiciar de los nervios a los tuyos y prepararte para la tarde es el momento de desear feliz estación de penitencia a aquellos cofrades con los que comparte grandes momentos en el año los mensajes viajan incluso a la calle feria al arco o a la calle pureza y vuelven con los mismos deseos cuando todo esto acabe seguro seremos hombres nuevos todo está preparado encima de la cama con mismo y sumo cuidado has colocado cada cosa en su sitio quien bien me conoce sabe de mi gusto por el mundo taurino y para mí el ritual de ese día se asemeja mucho un rezo antes de vestirse hay que ponerse en manos de Dios para el reto busco la concentración al tiempo salgo a despedirme de los míos y hacerme acompañar por uno de los costaleros más íntegros y mejores que conozco en las más de dos décadas que llevo en esto llegamos al punto de reunión saludos abrazos sonrisas emocionadas y nerviosas al reencontrarte de nuevo con tu gente y ver como algunos se despiden y otros comienzan a dejarse invadir por este maravilloso veneno templamos los nervios falta poco para que todo estalle para que el anhelo de un año se haga realidad para que aquello que muchas noches te ha quitado el sueño comience el salón parroquial se convierte entonces en el sitio donde vestirse de héroe y como dijo el poeta todo está preparado entra en la iglesia y justo antes de convertirte en otro año más en instrumento de él allí está ella ¿qué decir de ti señora que tu pueblo lo sepa? si tú eres aquella por la que viajaron los barcos a ultramar si eres manantial de vida reina de nuestras almas si no es angustia más bella que la tuya ni su pelo eterno más doloroso que el que tú elevas al cielo de Linares cada tarde de jueves santo en tus manos descansan desde hace casi cien años el ruego y el rezo de tantos linarenses y tantos devotos a ti señora te rezan allende los límites de casturo que se hizo seguro cristiano por conocer de tu intercesión ante el Padre ¿qué decir de ti reina de mi alma y gobernadora de mis días? si los descuento de uno en uno para ver lo que me resta para verte si no tengo más penitencia que la de no tener tu presencia hasta que llegas con la acera baja y cansada de plegaria en la noche del jueves de Dios la de no tener celos del aire que te roza, de la música que acompaña tu camino y del pueblo que en volandas te lleva por las calles cada año. Si se me encoge el corazón cuando te veo llegar al fondo, se me hace eterna esa última calle en la que te despide de los tuyos. Si solo quiero susurrarte al oído, señora, que soy y seré tuyo hasta el fin de los días. Sí, señora, seguro que en el cielo está tu rostro lo que veremos al llegar en el día costrero, porque sin ti, reina del santo Rosario, el cielo no puede sin ti, porque en tu regazo durmió el mejor de todos nosotros, de tu vientre divino vino nuestro Salvador a la tierra. ¿Cómo no voy a ser de ti si tengo claro que nací a ti, si en tu pecho me he resguardado como en las manos de tu hijo, en aquellos momentos en los que la vida ha puesto a prueba las cuentas de mi Rosario, si a ellas me aferro cada día? Y allá en el cielo tu cara de inmaculada y tocada con tu corona cincelada, reina, señora del Rosario, y como virgen pura y bendita, que eres tu hijo tenerte de flores siempre rodeada. Y eres estrella de la mañana, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, y eres rosa mística, y torre de David, y casa de oro, y arca de la alianza, y puertas del cielo, y salud de los enfermos, refugio de mis pecados, consuelo de mis pesares, auxilio de todos mis padres, alivio de nuestras almas, y faro, y guía, y paño de lágrimas. Eres la dueña de mi secreto, y que limpia, señora, mi alma, no dejes, señor, que muera, sin ver tu divina cien como tres, coronada. Y llega la madrugada. La vida del linarense va íntimamente ligada a la cofradía del Nazareno. Todos, absolutamente todos, tenemos experiencias optimísimas con el señor de Linares a lo largo de nuestra vida. ¿A qué linarense no se le eriza el vello al escuchar a Ida como himno del comienzo de la madrugada? ¿O quién no acompaña con la vista el palio del mayor dolor? ¿O conoce alguno de sus aguerridos mayordolorianos que llevan tatuado el amor a su virgen a fuego en el tuétano? ¿Quién no se emociona cuando ve a Linares en éxtasis al contemplar a su Dios salir a la calle? ¿O volver a una esquina, o de amanecida acompañado por los incondicionales? ¿Qué linarense no suplicaba a sus padres, lo dejen ver salir al señor? Díganme si no es verdad. Que las primeras salidas nocturnas en la madrugada ha velado el señor con su mano firme. ¿Quién no ha acompañado a Jesús en el paseo de Linarejo a bendecir los campos? ¿Quién no lo ha visto llegar a casa de la mano de su madre, precedido por el discípulo amado, al mediodía del viernes santo, rendido bajo el peso de la cruz? Ese día Dios salió a la calle a devolverle las plegarias, el amor incondicional, los rezos, las súplicas de todo un año en el que ningún día le ha dejado solo alguno de sus hijos e hijas. Nadie le ha fallado a quien por derecho propio es el señor de Linarejo. Hoy señor, desde esta trilla, voy a rogarte que siempre cuides de tu pueblo. Sálvalo de la desidia, del paro, de la pobreza, del olvido, de la delincuencia y de todos aquellos que no quieren a Linarejo. Y tú, con tu mano divina y vigorosa, aparta de nosotros el cáliz de la desesperación y de ver cómo Linare, tu Linare, ese que lleva siglos a tu vera, se muere lentamente. Danos fuerza, señor, para salir del hoyo. Danos fuerza, señor, para ser dueños de nuestro propio destino y de una vez por todas salir, agarrado a tu cruz y sobre tu hombro, a un mundo que se merece un Linare vivo y próspero. Cuida de tu hijo y salva por siempre a Linare, señor Dios mío Nazareno. A tal vez, llega la hora nona, la hora en que Linare verá un año más, cómo muere Dios por nosotros. Desde que tengo un subrazón en Viernes Santo es para disfrutar de la aspiración en la calle, ese tono regio y majestuoso de esta cofradía, la solemnidad de su banda de cabecera, el andar pausado del trono del Señor y el suave balanceo de la Virgen de la Esperanza. Solo alterado en el momento en el que va a ver morir a su hijo, es un gusto para los sentidos. La tarde del Viernes Santo tiene un aire de nostalgia inigualable. Esa sensación de que todo está cumplido, se apodera del cofrade que acude, cansado su cuerpo y el alma casi desbordada, ya de Semana Santa, a contemplar cómo muere Dios en Linare. Esa tarde es la de los recuerdos añejos, todo parece ir más despacio, con otra medida. La hermandad es más despaciosa, solemne. Porque díganme, si no merece Dios antes de morir la solemnidad de esa cofradía. Todos sabemos que el Señor va a morir en el Monte Calvario. Ese trocito de la calle Marqué, en confluencia con Tinte, pierde su nombre esa tarde para ser Golgota de mi tierra. Por allí sube tranquilo, derramando la mirada en los balcones de Linare con un rosario de cornetas detrás. Tenso en la cruz, desnudo, apoya sus doloridos pies y tira de los clavos para coger en sus benditos pulmones ese aire linarense que le da la vida. Linare se resiste a dejarlo ir porque sabe que necesita de Dios más que nunca. El instante justo de la muerte, el momento de la entrega del Espíritu al Padre, todo está consumado. Justo el momento de la bajada a los infiernos para vencer a la muerte. Ante Él le da a uno un vuelco el corazón, ante Él se ve la misma cara de la muerte. Estremece el Señor al exhalar su último suspiro. Y ese día el Dios nos regala, antes de morir, la esperanza. Esa palabra que llena de sentido la vida de los hombres es, probablemente junto con el amor, el motor que mueve el mundo. Y la esperanza es a lo que a más de un ser humano le hace levantarse cada día. La esperanza es el refugio que todos buscamos. La esperanza es aquello que anhelamos. La esperanza es el rayo de luz en la tiniebla. Nuestra esperanza es la que se desgarra al bajar con su hijo muerto en la cruz más adelante. Y nos está anunciando ya lo que ha de venir solo dos días después. Cuando un hombre tiene esperanza, Señor. No hay nada que lo pare ni lo doblegue. Y danos, Señor, la amistad. La amistad es otro de los dones más preciados que nos regala Dios. La de verdad. La que no es condescendiente, la que es sincera, sin medida. Esa amistad nos la traen desde Santa Bárbara los hombres buenos del Señor del descendimiento. Otro regalo de Vistos de los Ríos. Aquí, en esta escena trágica en la que el Señor aparentemente vencido con la muerte es bajado de la cruz, vemos esa entrega sin mácula. El amor tiene muchas formas de expresarse. El amor sincero y leal de la amistad se recoge aquí en los brazos vigorosos de San Juan recogiendo el cuerpo inerte del Señor. El patetismo de la escena es inigualable. El dolor desgarrado en los rostros. Linares se dispone a guardar el luto que merece Dios y a consolar la pena inmensa en el corazón de una madre que queda sola al pie de la cruz. La soledad. Uno de los miedos más inmensos del hombre. Esa soledad ante la muerte, como dijo el poeta, ese saurio esquelético que ronda durante toda nuestra existencia y nos recuerda de vez en cuando, cada vez que puede, con su sig transit gloria mundi, que todo lo de aquí tiene un fin. El miedo al abismo es lógico. Aquello del temor a lo desconocido no debería ser difícil para un cristiano, para un cofrade, identificar que, tras ese abismo, es Dios mismo el que está. No podemos evitar el repeluco al ponernos delante del Señor yacente, de observar su cuerpo inerte, desmayado y pálido, sin rastro de vida. Echamos de menos la lozanía de los días pasados y nos vienen a la mente esos momentos en los que las palabras del Señor alimentaban nuestra alma y nos ofrecía ese apoyo que todos necesitamos en la vida. Queda la Virgen sola, desamparada, acompañada por su hijo y su hija linarenses. Todo parece haber acabado, parece que llega al fin y ese halo de nuestro espíritu invade al cofrade de nuevo. Esa sensación eterna de la fugacidad de la Semana Santa, que no es más que el reflejo de la fugacidad de la vida. Solo queda la espera, solo queda la promesa, solo queda un domingo de amanecida para que todo empiece de nuevo. La Semana Santa que les cuento, esa que he vivido y que ustedes disfrutan en su emprendedor, en poco más de nueve días tendrá su final glorioso. La mañana del domingo es radiante, la vida se ha abierto paso de nuevo. Dios en Santa Bárbara, donde fue descendido de la cruz, ha ganado la batalla a la muerte, moros, morten superávit. De mañana se erran las puertas del templo, como las del sepulcro de José, y Linares corre a presenciar de nuevo el milagro de la gloria misma. La noticia baja desde el barrio y por todo Linares, Jesús va a resucitado, y como María de Maldada, Pedro o Juan, corremos al encuentro de su amor hermoso. La Virgen ríe de nuevo. Dios se eleva sobre el cielo de Linares para concluir su promesa, y entonces Linares se vuelve Mahú, y lago de Tiberiades, y de nuevo lleva al Señor en volanda hasta mediar el día. ¿Cómo no? La gloria pura de mi Linares y su Semana Santa. Muchas veces, a lo largo de mis 23 años como costarero, me han preguntado por qué lo soy, pero más en por qué, muchas veces que es para mí ser costarero. Y bien es cierto que lo he pensado muchas veces, en momentos difíciles, debajo de algún paso de los quizás demasiados que he sacado, me he preguntado, ¿qué hago yo aquí? A veces te fallan las fuerzas y te quieres ir, quizás por el instinto de protección que tenemos todos con nosotros mismos. Lo primero que digo siempre es que yo no salgo de costarero, yo soy costarero. A mí me enseñaron que esto era como sectorero, una forma de vidrio. Una vida de servicio, de entrega a tu hermandad y a los demás, de plantarle cara a los retos con coraje y hombría, la hombría de bien que se nos supone a los de abajo. Ser costarero es probablemente una de las mejores cosas que me han regalado Dios en la vida. Gracias a eso conozco a muchos de mis amigos, gracias a ser costarero, se ven las cosas desde otro prisma y tiene uno la oportunidad de compartir esfuerzo, victoria y derrota con personas que piensan y sienten como tú, sean lo que sean en la vida. Vengan de donde vengan y se dediquen a lo que sean. No conozco un lugar más igualitario que un paso de Semana Santa. Ahí abajo solo hay dos cosas, el suelo, el paso y tú. Y un grupo de locos, benditos locos, que darían hasta la última gota de su sangre para que aquello no se cayera al suelo, no arrastrar a los zancos y el Señor o la Virgen pasen como su pueblo se merece que los pasen. Así de sencillo y así de difícil a la vez. La entrega, el compañerismo, la superación, el sufrimiento, el compromiso y la gloria, porque no hay gloria sin sufrimiento, son solo un ejemplo de lo que se vive ahí abajo. Pero hay momentos en los que es mucho más intenso. Desde ese humilde balcón que es un paso, a través del respiradero, he oído hablar con Dios directamente, hablarle de tú, sin tapujos, y llorarle y pedirle y dar las gracias y así irse al respiradero como un náufrago a un salvavidas y pedir a los costaleros que no se lo lleven, que se lo dejen un ratito más, que todavía les falta no sé qué cosa que decirle. Que si no, hasta el año viene. Y le cantan y debajo se clava como la oración más andaluza que es la saeta, como una espada en el alma y le tiran flores y pasa al lado de todo un pueblo que le ríe y que le llora, que le aplaude, que le reza, que lo lleva en volandas para que sea menor la pena de morir o de ver morir. He visto a Linares estallar de gozo ante la buena muerte de Dios y reír al pasar Cristo a su lado o irse detrás de él en pos de alguna promesa por cumplir o una plegaria más que hacer. Los costaleros no somos más ni más importantes que nadie. Simplemente somos servidores de Cristo y María Santísima, espectadores privilegiados que presencian como año a año el pueblo, su pueblo, les reen de pleitesía y los quiere y los mima y los arrulla en una bulla y hasta se te eriza el vello al escuchar un Padre nuestro o un Ave María entre dientes y sollozos. Mi pueblo sabe querer a Dios y los costaleros solo somos quienes se lo acercan una vez al año. Si no, ¿para qué salen los pasos a la calle? Decía un capatá que el que no supiera ir a la iglesia que aprendiera a rezar por las calles. Y a eso vamos, a que la gente tenga verdadera presencia de Dios y la Virgen delante de ellos, a que estalle el alma de Linares, a que ría, a que llore sin medida, a que aplauda manos llenas, a que llegue el rezo y la gracia a lo más alto del cielo. Cuando pasen los años y llegue la retirada, seguramente, analice esto desde una perspectiva más general. Pero ahora, ahora déjame que siga soñando con los rezos de mi Linares. Déjame llevar a los ancianos y enfermos, a niños y a padres, a los que desbordan la creencia y a los que ni creen en ti, Señor. Tu presencia divina sabes que solo te pido lo mismo año tras año. Salud, Señor, salud. Que habiendo salud, yo pongo lo demás. Muchas son las anécdotas que jalonan la vida de los cofrades. A todos nos sacan muchas de ellas, una sonrisa, nos traen el recuerdo de un amigo, un hermano de hermandad o un cofrade perdido. Y otras, otras son las que nos ponen los pies en la tierra, estas que nos ponen el reperuco a la altura de la nuca, cada vez que las recordamos. Me van a permitir que compartan con ustedes alguna de ellas, quizás, aquellas que han marcado estos años como cofrades. Hace muchos años, bastante, llevábamos el paso del misterio del Señor del Prendimiento a San Agustín para ser montado de carro al Jove Santo. Recuerdo que la consigna desde siempre era al llegar a abandonar rápido la iglesia. Recuerdo también como ese año, no me pregunten cuál, mi capatá, Andrés Gámez, saliendo yo por la puerta me dice, niño, no te vayas. ¿Qué pasa, Andrés? Que tienes que subir al Señor al paso. Les prometo que me quedé paralizado, frío, no sabía qué hacer. ¿Yo? Ay, Dios mío, si se me cae, si no puedo con él. Ya podéis pasar. Y cuando entré en la habitación de Cáritas, siempre me ha llamado la atención que el Señor se cambiara en Cáritas. Allí estaba él. Rotundo, cercano, él, y solo él, y yo. Y en ese momento todo fue paz y tranquilidad. El trayecto al paso fue como estar en una nube, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer mismo. Como recuerdo aquel día en el que he ayudado, ayudando a las labores de preestía, montando la candelería en el palio y demás. Oigo una voz que dice, Agustín, ¿qué va para arriba? ¿Qué dice Alejandro? ¿Qué va para arriba? Miro a la derecha y ahí está la Virgen del Rosario, a mi altura, y yo, usurpando ese lugar bendito que es su palo. Dios mío, ¿qué hago? ¿Quién soy yo para merced esto? Otra voz, cógela tranquilo que ella se deja. Y se dejó. Y al acercarla a mi pecho me lavó el sentido completo y me arrolló en su regazo y se abrieron mi pupila hacia la luz eterna a la que ella, solo ella, precede. Tener entre tus brazos a la madre de Dios no es cosa valerí. Anécdotas de Dios que nos hacen sentirnos más cerca, hacerlos más nuestros no es más que sentirnos tocados por su mano, elegidos por ellos, porque al fin y al cabo a ellos nos debemos, a su llamada, esa que cada año repiten y que de vez en cuando nos trae momentos divinos inolvidables como estos. Por eso solo podremos siempre dar la gracia a Dios y a su Santísima Madre por hacernos cofrades. Ya estoy aquí, Señor. Otra vez acudo a tu llamada. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Vengo a ponerme a tu orden y a hacer de nuevo lo que tú quieras, a que hagas de mí como siempre lo que tú predices. Hace muchos años que sirvo en tu galeón y, Señor, cada vez se hace más duro, pero cada vez es más hermoso, aunque sé que llegará la retirada definitiva. Espero cada año con impaciencia y conforme llegan tus días, esos días en los que todo se prepara, empieza esa intranquilidad, esos nervios que casi no me dejan dormir soñando, Dios mío, con la tarde de nuestro paseo. Esa tarde de primavera en la que contigo salimos a que recojas rezos, amores, palmas, vítores, esa tarde mágica en la que tú repartes fe y misericordia a un pueblo hastiado de males y que en tu rostro manso y sereno se refugia. Añoro todo el año ese momento de sentir tu aliento bajo el paso y echo la vista atrás y veo que cada vez son más los que faltan, aquellos con los que fuimos adolescentes, niños casi, y que ahora están allí a tu vera, abarrotando el balcón del cielo. Dale, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna porque la luz, Señor, eres tú. A tu lado, de tu mano, hemos pasado más de la mitad de nuestra vida, conoces los rincones más profundos de nuestra alma, eres apoyo fiel en nuestro día a día, has sido aliento de nuestros desvelos, consuelo de nuestras penas, como Padre nuestro que eres y nos conoces bien porque, Señor, seguro que el mío, el terrenal, te habla de nosotros todos los días como seguro que hace poco le dijiste que iba a ser abuelo. Me lo imagino con su sonrisa, yendo a contárselo a todo el mundo, orgulloso, velando desde ya por el sueño del niño que es el suyo y jugando con él a través de nosotros cuando, si tú quieres, llegue para devolver la alegría a esta casa que sigue buscándola desde hace más de 20 años. He llegado a la madurez a tu lado, de ti le he hablado a los míos y no conozco miradas más limpias que la de mi madre en cada momento de su vida cuando se pone frente a ti. A ti he traído mis desvelos y mi esperanza. Me has regalado, Señor, ser tuyo por siempre y me has regalado el acompañamiento perfecto hasta el fin de mis días. Ella, que es de la esperanza, allí en la ispa, tiene un trozo de su corazón grande como su mirada verde en el que tú, Señor mío del prendimiento, habitarás por siempre. Pero como mujer sabía que es, ella pierde el pie con tu madre. Te mentiré, Señor, si te digo que ahora me nula el pensamiento de la bendita espera que nos has brindado. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo de no responder a tu envío. Tengo miedo de no saber transmitir tu mensaje al mayor regalo que jamás me has hecho y que escucha estas palabras que te digo desde el vientre de su madre. Pero de nuevo volveré a ponerme en tus manos para ser tu instrumento y si tú quieres, conocerá cómo es la Semana Santa y cómo te das a los tuyos y de nuestras manos sabrás que eres tú y sólo tú, Señor, el Hacedor de todo, el Alfa y Omega de nuestras vidas. En tus manos, Señor, reside toda mi locura y aunque las ates en cuerdas llenas de amargura son libres para que nos abraces con tu amor, en tus manos hay luz y fuerza y hombría de bien. Rezo y espera mansa también y en tu paso firme y poderoso que esa tarde, galeón de la ilusión, navega la fe de mi pueblo siendo tú, Señor, el almirante más puro y más hermoso. Déjamelo un rato más, capatá. Deja que sientas sobre mi cerviz el peso del amor de Dios que pasa rápido el día y queda un año de espera y a ti, Señor, a ti te entrego toda mi vida esa que me diste tú y ante mis hermanos juro y prometo que hasta el día de mi viaje eterno seré fiel a tu gesto, a tu mirada misericordia, a tu libertad sin freno y sin medida y a la hora del encuentro vestido con mi hábito de nazareno me postraré ante ti para decirte por fin frente a frente que eres tú mi padre, que eres tú mi Dios, que eres tú mi Rey. He dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!